¡Suscríbete! Las dentelladas y los mordiscos son de un animal salvaje. Una auténtica máquina de matar. Quiero que me ayudes, hermoso. ¿Y cuál es el caso? Descubrir al asesino de mis padres. A mis padres los mataron. Pero no voy a parar hasta encontrar al culpable. Cuenta conmigo, Gus. Solo tenéis una forma de hallar al asesino. Y es que yo os diga quién es. No le hable de su vida privada. Si descubriese alguna debilidad en usted, sería capaz de manejarle a su antojo. Todas las mujeres aparecieron dentro de una taquilla metálica y con las manos atadas. ¿Me equivoco? No. ¡No! Así soy yo. Bello, inteligente, incisivo y no pienso cambiar. Estábamos luchando contra el crimen y hemos dicho, vamos a tomar algo, ¿verdad, Gus? De Gus, nada. Robles o teniente. Teniente, te tengo que dejar. Acabamos de localizar un camión con un alijo. ¡Alto a la guay, civil! ¡Ni te muevas! ¿Droga? No podía esperar esta noche. Tengo algo que decirte. Y yo. Señor Fresneda, ya estoy dentro. ¿Dónde nos vemos? Olmos, tienes que entrar ahí. Es nuestra única oportunidad. El objetivo es liberar a los rehenes sin bajas. ¡Alfue! ¡Hombre, hermano! ¡Hombre, hermano! ¿Qué hostias hacen aquí? Porque este se meaba. Cuando me viene, me viene. ¿Y un hombre? Ahora sí que me veo. Como máxima autoridad presente, quisiera dirigiros unas palabras. ¡Hombre, hermano! ¡Gracias!